El Chavo del Ocho es una de las series de mayor importancia y popularidad de la historia de la televisión. Fue estrenado el 20 de junio de 1971 y desde ese día sus entrañables personajes se robaron el corazón del mundo entero. Pero a pesar del éxito y la fama que obtuvo el programa, cientos de oscuros misterios surgieron a su alrededor. Entre ellos, ¿quiénes son los padres del Chavo del Ocho? Así que si tú también quieres saberlo, quédate hasta el final y no olvides compartir este video con todos tus amigos. En el diario del Chavo del Ocho, un libro escrito en 1995 por su creador Chespirito, se señala Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible. Que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocía a mi papá, o sea que nomás se acostó y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería. Y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar y cuando decía que iba a recoger a su hijo le preguntaban ¿Cuál es? Y ella respondía No sé, uno de esos. Y entonces le daban el niño que tenían más a la mano. Y claro que no siempre le daban el mismo niño. O sea que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recogerme y los demás días tampoco. En su libro Chespirito menciona que luego de que el chavo fue abandonado en la guardería fue llevado a un orfanato del que terminó siendo expulsado por la directora. Tiempo después conoció a un grupo de jóvenes que vivían en la calle y se quedó junto a ellos. Hasta que uno perdió la vida atropellado por un auto mientras trabajaba haciendo malabares en un semáforo. Esto marcó por completo la vida de nuestro protagonista, que ante el miedo decidió salir huyendo y llegó a la histórica vecindad donde llegó a vivir con una señora de avanzada edad, quien habitaba el departamento número 8. Se dice que con el paso del tiempo el chavo del 8 logró salir adelante, estudió y se convirtió en periodista. El inolvidable Vicente Chambón, quien todas las noches se transformaba en el popular superhéroe El Chapulín Colorado. Personaje que el chavo admiraba desde niño y que a pesar de que no era tan brillante, tenía la intención de acabar con toda la maldad en el mundo. Lo sorprendente es que entre todos los personajes interpretados por Roberto Gómez Bolaños, solo hay uno que no tiene relación con ningún otro. Se trata nada más ni nada menos que del Chompiras, quienes muchos aseguran que es el verdadero padre del chavito. Basado en lo escrito en el libro, el niño conoció a su madre, pero nunca a su padre, quien perdió la vida. Lo que nos lleva al popular Hotel Buenavista. Una de las grandes revelaciones se da en el año 1994, cuando se estrenó un nuevo capítulo de Los Caquitos. La tal Maruja es hombre. En ese episodio, el sargento refugio, por medio de insinuaciones, le pregunta al Chompiras si ha mantenido relaciones con Maruja, una mujer de la vida galante de quien el sargento vivía enamorado. ¿Y qué crees? El Chompiras responde que sí. Y es precisamente de la relación que hubo entre el Chompiras y Maruja, de donde surge la teoría del origen del chavo, quien muchos dicen nació producto de este romance. Luego del nacimiento del niño, el Chompiras falleció y Maruja quedó sola. Y al ver que no podía hacerse cargo del niño, lo abandona en la guardería. Dando inicio a la historia de vida del niño más querido en la historia de la televisión en español. ¿Y tú qué opinas al respecto? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y compartir este video con todos tus amigos y seres queridos amantes del Chavo del Ocho. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. Chau.